Hola, hola. Me desapareció la camiseta. Oh, my goodness. Hoy viene sin camisa. Y no es verde, es celestita, fíjense. Oh, wow. Bueno, espero que se arregle. Hola, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi querida clase. Hola, buenas noches. Good evening. There it is, there it is. There it is. You see? Baby blue. Okay. Welcome to Thursday. Bienvenidos al jueves. Welcome to class. Bienvenidos a clase. How is everybody doing? ¿Cómo están todos? Bien, gracias a Dios. Qué bueno escuchar. ¿Cómo les fue con el huracán Eta? El huracán adiós. No, aquí no. Fíjense que aquí lo que pasó fue que pasó lloviendo, creo que pasó ayer y antier. Bueno, antier un poco, ayer bien fuerte y el día de hoy pasó lloviendo toda la mañana, estuvo bien fresco hasta, yo diría que como hasta las dos o tres de la tarde. Así es que pasó bien heladito. Pude sacar mi, la chumpa. I was able to wear my jacket and my sweater. Suéter y chamarra. ¿Y ustedes? ¿Así anduvieron? ¿Sin suéter, sin chamarra? No, no, no. ¿No les molestó el frito? No lo aguantamos. Porque los que estamos ahí. Ok, ok. A ver, en la plataforma, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo les, cómo les va? ¿Cómo les fue? ¿Quiénes ya completaron la plataforma? ¿Quiénes ya estuvo? Ya estuvo la plataforma complete. Done. Yo ya le terminé. Ya estuvo. Congratulations, congratulations. Bienvenido al módulo 2. Gracias. Ya comenzamos. Por si, por si se mueven de, por si se mueven de teacher, ¿verdad? No solo de, de módulo. Bueno, vamos a pasar al siguiente módulo. Por si se mueven de teacher, yo no lo voy a tomar a mal, ¿verdad? Así que no se van a preocupar. Pero eso sí que lo voy a buscar en los videos y a donde lo vea. Ahí lo puede estar. Le voy a comenzar a tirar. No, son bromas, son bromas. Creo que todos los profesores, no sé si han tenido la oportunidad de escuchar a algún otro compañero. Todos los compañeros de muy, muy buenas clases. Hay unos, como les estaba diciendo, hay unos que sí hablaban bastante inglés. Y creo que era por el, por el tipo de clase que ellos estaban acostumbrados a dar y que estaban dando en este momento. Porque hay unos de intermediate y hay advanced. Entonces, esas clases sí, sí, déjenme decirles que de entradita ya van con todo. Conversaciones y todo, todo, todo lo que hacen se los están pidiendo ya en inglés. Entonces, al menos de que tú no entiendas algo, entonces ellos regresan y se lo vuelven a repetir, se lo dicen en español. Pero, aparte de eso, todo, todo casi en inglés. Nosotros, ¿por qué vamos poco por poco? Creo que vamos a entrar a nuestro segundo módulo, si pasamos, si se quedan aquí. Y vamos a comenzar aumentándole un poquito más de inglés. Las bienvenidas, tal vez unas conversaciones, un poquito más. Entonces, acuérdense que después de todo, estamos aquí para aprender inglés. Entonces, vamos a tratar y hacer todo lo posible de que aclaremos y que no queden dudas y que vayamos aprendiendo poquito por poquito. Si escuchan alguna falla en español, por favor, ayúdenme. Lo que ocurre es que en muchos de los casos hago la interpretación de inglés a español y por veces sale un poquito mal. Entonces, ahí si me ayudan en español, también se los agradecería. Y de la misma manera, si ustedes dicen algo en inglés, yo les puedo ayudar. ¿Verdad? Para eso estamos. Ok, entonces, sección número 5. Ya que anoche fue completada la sección 4. Y llegamos a la sección número 5. Sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, complete. ¿Cómo puedo yo verificar mi progreso? How can I check my progress? Well, si yo voy a la plataforma, if I go to my website, if I go to my platform, ahí yo voy a poder ver mi progress report, my progress. ¿Cómo lo hago? Hello, hello, salvador. Hello, good night. Good evening, good evening. Good evening. Excuse me. No, don't worry about it. I am doing good, thank you. Aquí les comparto. Y aquí tenemos nuestra plataforma. Progress report. ¿Cómo vamos con nuestro progreso? Bueno, me voy a la porción que dice, progress. Sí, salvador. Yo, fíjese que le quisiera hacer una pregunta que yo me he tratado de poner al día y el día de ahora. Después de la sección 3, viene una serie de que ese es el examen. Ok, ok. Va a sección 1, sección 2, sección 3. Y aquí en la sección 3, es a donde vamos a hacer este momento, salvador. Ah, ok. Porque yo, después de la sección 3, hay como unos exámenes. Ok. Sí, salen unos. ¿Le están quedando un poco mal? No, no, no. No, no, gracias a Dios, no. Ok, ok. Hay unos, miren, lo que he descubierto es que, bueno, yo creo que ustedes lo descubrieron primero. Porque cuando tú comienzas a entrar a los exámenes, hay ciertas porciones de respuestas que no te las aceptan. Aunque tú tengas la respuesta correcta, le hacen falta pequeñas cosas. Por ejemplo, el día de hoy estaba haciendo un ejercicio, puse la respuesta y en la respuesta le hacía falta el dot, el puntito. Y no me la aceptaba y no me la aceptaba. Y yo, ¿y qué puede ser? Busqué los espacios, traté el coma y no me funcionaba. Hasta que le puse el punto, el punto final. Entonces, ya cuando le puse el punto, ya me la aceptó como correcta. Pero siempre había estado correcta, todo le hacía falta el punto. Entonces, allí es de probar. Chequeando los espacios, chequeando el coma, chequeando el punto, chequeando si está escrito bien. Entonces, es de comenzar a probar y probar, probar y pues, ¿verdad? A ver si lo acepta el sistema. Ya cuando lo deja pasar, ya se la pone como bien y ya lo deja continuar. Así es que ojo con eso. Le podemos dar una revisadita también el día de hoy para ver cómo vamos. Yo hasta este momento voy así. He completado una, dos, tres, cuatro secciones. Section 4. Y comenzamos a trabajar la sección 5. Así es que por eso es que yo voy al 60% de la sección 5. Todavía me hace falta hacer el final. Y creo que también me hace falta arreglar un poquito el midterm. Mi average, estando así en este momento, es de 92. Pero si ustedes se fijan, ya pasé. Porque el minimum que te piden es de 80 para las lecciones. Ahora, lo que sí necesitamos incrementar es el midterm y el final para poder subir el total a ese 80%. Por lo menos al 80% si es que no logramos llegar al 100%. Así es que ojo con eso, ojo con eso. Perdón. ¿Y hasta qué día, hasta qué sección vamos a llegar y cuál es el último día para terminar las secciones? La sección sería, la sección 5 es la última. Y Salvador tiene todo el día, bueno, tiene toda el resto de la noche hoy. Y todo el día mañana y la noche mañana. A la medianoche del viernes 6 se cierra, se cierra el ciclo. Así que ojo, 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 ojo ahí Salvador. A ver, entonces así vamos en este momento, así voy yo en mi progreso. Espero que ustedes vayan, si no es igual, un poquito más adelante. Creo que varios estaban mencionando que ya lo habían hecho. Y regresamos aquí al curso. Regresamos a la sección 5. Y comenzamos a ver la sección 5. Ahora, con la sección 5 habíamos logrado cubrir What time is it? What time is it there? En el vocabulary conversation. Y nos habíamos quedado en el 5.6, que es el Rising and Falling Intonation. Y de ahí vamos a iniciar. Pero les había quedado debiendo algo. Entonces quiero cubrir esa porción. ¿Verdad? Cuentas claras, amistades, duraderas. ¿Cómo es duraderas? Amistades largas. Amistades largas. Amistades largas. Ok. Vamos a iniciar porque es una parte. Bueno, era un pedacito de lo que estaban hablando en las lecciones antes de llegar a What time is it? Y con eso me gustaría también solo cubrirlo rápidamente y darle las explicaciones de por qué existe y qué es. Salvador, sí. No, no. Lo último es que yo estaba trabajando en las secciones y como que me convenció a fallar el internet. Y, pucha, no sé si. Y, bueno, ojalá que cuando termine la clase pudiera avanzar más. Sí, sí, claro, claro. Y, Salvador, vamos a tratar de hacer esto el día de hoy. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos y tratar de dejar unos minutos de último para poder cubrir esos knowledge checks y revisarlos. Vamos a hacer todo lo posible, Salvador. Vamos a hacer todo lo posible. Gracias. Vamos a ver cómo le podemos hacer. Va. Entonces, con eso, los time zones o la zona de tiempo, ¿verdad? Time zone. ¿Qué es? ¿Por qué está ahí? Y de dónde inicia todo. Bueno, ¿qué es un time zone? Vamos a comenzar. Así es el término. El término se llama time zone. Y son varias cosas. Pero, en la mayoría, se refiere a la hora de adonde tú vives. La hora local. ¿Qué hora es en El Salvador? Entonces, alguien que esté afuera de El Salvador, que esté teniendo una conversación contigo, no te va a preguntar qué hora es en El Salvador. Sino que, en muchos de los casos, lo que te dicen es, ¿en qué time zone estás tú? ¿Qué time zone estás en? Y, bueno, la mayoría de los casos, nosotros podemos contestar porque ya sabemos, ¿verdad? Tenemos una idea, que estamos en Central America Time, o el tiempo de América Central. Pero, en realidad, nosotros estamos en otro time zone que se llama Central Standard Time. Entonces, ya vamos a hablar acerca de eso. Pero, de esa manera, el time zone, cuando te preguntan, lo que te están pidiendo es, ¿qué hora es a donde tú vives? ¿Cuál es el tiempo local en este momento? Y puede ser la región o puede ser el país. Cualquiera de los dos. Cubre la misma pregunta. Ahora, ¿cuántas time zones hay? En teoría, solo tendrían que haber 24, pero por los países, por las leyes, porque cada país quiere tener su propio time zone, porque, pues, así son los gobiernos. En realidad, hay 38 diferentes time zones. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿A dónde inicia y cómo es que comenzó? Bueno, hay un lugar a donde se inicia que se llama el International Dateline. Las siglas en inglés, IDL. International Dateline. ¿A dónde arranca? Bueno, hay un lugar que se llama Greenwich, Inglaterra. Y en Greenwich, Inglaterra, fíjense que había un telescopio. ¿Cómo se llaman esos grandotes? ¿Los observatorios? Y ellos tenían el mejor récord de identificar la hora basada en el sol, basada en las estrellas, basado en... Ustedes saben cómo es que funcionan esos observatorios, ¿verdad? Entonces, se puso a voto y fueron varios observatorios los que se tomaron en cuenta, pero el que tenía el récord más impecable para determinar el tiempo era este observatorio que está en, una vez más, en Greenwich, Inglaterra. Greenwich, Inglaterra. Ahora, Inglaterra estaba impulsando esto porque ellos necesitaban saber horarios. Si alguno de ustedes ha leído algo acerca de Inglaterra o los ingleses, es que, oh my goodness, ellos siguen el tiempo igual que los japoneses. Un tren tiene que salir a las 8 de la mañana y tiene que llegar a su punto de llegada a las 10 de la noche. Entonces, ellos son bien, ¿cómo se dice? Bien cuadraditos cuando se llama del tiempo y de la hora. Horas de llegada y horas de, bueno, horas de partida y horas de llegada. Entonces, Inglaterra, si ustedes recuerdan, fue el poder en el mar de import-export por muchos, muchos años. Entonces, para ellos era muy importante saber a qué hora salía un barco, por ejemplo, de Brasil, y qué día y qué hora iba a llegar a su punto de destino. Entonces, ellos tuvieron mucho que ver en cómo era esto. Ok. Solo para que tengan una idea. Aquí está. ¿Cómo se divide? Bueno, la teoría es de que como el mundo es redondito, ¿verdad? Entonces, va a 15 grados. 15 grados para atrás o 15 grados para adelante y siempre se va moviendo así el horario. Entonces, comenzamos con la hora cero, si se puede decir de esa manera, y 15 grados para atrás se vuelve una hora menos. 30 grados atrás se vuelven dos horas menos. Y así va sucesivamente. Por eso les digo, en teoría tendrían que haber solo 24, pero como hay tantos países peleando, ahora existen 38. Por eso es que ustedes van a ver que nunca va a ser completamente recta la línea, ya que tiene sus curvaturas y tiene sus, ¿verdad? Hace sus problemitas. Pero si ustedes pueden observar aquí, en este, bueno, en este mapa que les acabo de enseñar, te dice las horas y cómo es que están o cómo es que se van moviendo para atrás y o para adelante. También te dice los grados y cada 15 grados se va moviendo, cada 15 grados se va moviendo y los horarios en sí. Si son las 8 de la noche, por ejemplo, en Nueva York, bueno, sí, en Nueva York queda aquí. Uy, qué feo está esta línea aquí. A ver, vamos a seguir la de 75. Si baja aquí, se queda, sí, aquí sería. Las 8, si son las 8 en Nueva York, yo me voy de regreso 1, 2, 3, 4. Si yo estoy hablando con alguien en California, entonces, en Nueva York son las 8 y en California van a ser las 4. Ahora, esto también tiene variación porque existe una cosa que se llama el Daylight Savings Time, no sé si ustedes lo han escuchado, a donde se mueve una hora para adelante o una hora para atrás. Eso también tiene influencia en la hora porque en vez de ser 3 horas van a pasar a ser 4 o viceversa. Ok, así es como está dibujado el mapita y así es como ustedes lo pueden ver si lo buscan en términos del mapa para el Time Zone. Ahora, disculpen, lo que es más importante para nosotros es esto. Este es el que nos afecta a nosotros. En la mayoría de los casos en nuestros trabajos, en la mayoría de los casos con nuestros familiares, nosotros trabajamos con este Time Zone y se conocen como Eastern, Central, Mountain y Pacific, pero también está Hawaii Time y está Alaska. Esos dos también son Time Zones aparte. Entonces, se puede decir que son 6 Time Zones con los que nosotros trabajamos. Pacific Time serían los estados de California desde la parte de abajo hasta la parte de arriba que es de Washington. Esto se le llama el West Coast y está el Pacific Time, así aparece, Pacific Time. Está el Mountain Time que cubre la mayoría de montañas que existen en los Estados Unidos y por esa razón se llama Mountain Time porque hay una cordillera súper, súper larga que cubre desde la parte de arriba hasta abajo, hasta los desiertos de aquí abajo. Entonces, Pacific Mountain. Central es el que nosotros usamos más seguido. Nosotros estamos en el Central Standard Time que es a donde está Texas, Texas y luego está el Eastern a donde está Florida, a donde está Nueva York, a donde está Virginia, Maryland. Esos son los que nosotros usamos más seguido. Si ustedes pueden observar cuatro horas de diferencia cuando son la una en California y en Nueva York ya son las cuatro. Para nosotros sería una hora menos porque estamos en Central. Si tú tienes familiares en California, entonces si tú le estás llamando a las tres del tiempo local aquí en El Salvador, en California va a ser la una. One o'clock. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Una vez más, ¿cómo se llaman los time zones? ¿Cómo se llaman los time zones? ¿El nombre de los time zones? Pacific 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 Mountain Mountain Central Central y Eastern 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 También existe Alaska y Hawaii que son los que más nosotros ocupamos o hemos escuchado. Pero Alaska y Hawaii si ustedes pueden observar están súper o adelantado o súper atrás. porque es mucha la diferencia de 11 a.m. Si son las 11 a.m. en Hawaii va a ser la una en California. 11 a.m. Bueno, no es tanto, ¿verdad? 11 a.m., 11, 12, 1, 2 horas. 2 horas. Alaska sí está un poquito más. Es como un día porque es 12 p.m. No, tampoco es 1 p.m. Es como una hora. Sí, es una hora. pues, sí está un poco retirado ya de, por ejemplo, de Nueva York. Ok, va. Entonces, así es como está y les quería, creo que les había prometido también enseñarles el mapa. El mapa está bien bonito, ustedes lo pueden buscar y también se los recomiendo. Este lo pueden buscar en el website de timendata.com. Se los voy a poner aquí yo en el, para que ustedes lo puedan ver. timendata.com. Acabo de poner en el chat para que lo tengan. y bueno, estaba cargando bien, bien bonito. Este, lo que ustedes pueden hacer es, abren el mapa y si ustedes quieren buscar una ciudad específica, por ejemplo, en El Salvador, te vas al puntito. Me van a disculpar que se ve un poco pequeñito, pero es que si no, no se veía muy bien. Buscar la ciudad que andas buscando, bueno, perdón, buscas la ciudad, le das click y te dice, ya va a salir, ya va a salir. Te dice a dónde estás, aquí te dice cuál es tu time zone, tu time zone en El Salvador, en San Salvador es Central Standard Time, no hay Daylight Savings Time, nosotros no seguimos eso. Y si estás en otra ciudad, te dice la diferencia entre la ciudad donde tú estás y la ciudad de San Salvador. Hay mucha información aquí, así es que se la recomiendo y espero que lo use, ¿verdad? A mí me gusta mucho usarlo porque pues se ve bien, se ve bien bonito el mapa y aprende bastante. ¿Ok? All right. Con eso quedamos. Eso es lo que les debía y ahora comenzamos. la siguiente porción se llamaba o se llama la lección Falling and Rising Intonation. Para abajo y para arriba. Falling, cayendo y rising, subiendo. Intonation, yo lo que quiero, bueno, lo que quiero que quede claro es ¿qué es Intonation y a qué se parece? Bueno, Intonation y estrés en cada una de las palabras es muy similar. Se puede decir que casi es la misma cosa. Entonces, ustedes pueden tener estrés en una frase y también pueden tener estrés en una palabra. De las dos maneras funcionan iguales. ¿Qué es lo que te dejan saber? Bueno, te dejan saber de qué se trata la conversación, la palabra, el significado de la palabra si estás ocupando una palabra y el significado de la frase si estás ocupando una frase. Funciona para dejarle saber a alguien que te sientes bien, funciona para dejarle saber a alguien que te sientes mal. En los Estados Unidos, en el idioma inglés, esto se conoce como la música en sí, el ritmo de esta canción, el ritmo de tu conversación, la música que tú estás creando a la hora de hablar. Entonces, si tú no lo aplicas bien, lo que termina pasando es que en muchos de los casos tú te escuchas como una persona monótona, una persona aburrida. Y en muchos de los casos hay personas que tal vez no les gusta tener una conversación con una persona así. Entonces, es muy importante porque lo que nosotros hacemos con el Falling and Rising Intonation es creamos un entorno en la cual podemos dejarles saber a la persona que yo estoy enojado, que yo estoy interesado, que algo me aburre, si algo en verdad me gusta, si en verdad yo fui sorprendido o si estás del otro lado para crear ese feeling de sorpresa. ¿Verdad? Entonces, es muy importante a la hora de comenzar a hablar saber a dónde va y para dónde quiero llegar o a dónde quiero llegar. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de decir? Porque si es algo importante, ¿cómo lo puedo dejar saber que es importante? Si es algo en la cual necesito que exista mucho entusiasmo, ¿cómo lo puedo dejar? ¿Cómo te puedo pedir yo a ti que seas entusiasta si yo no lo demuestro a la hora de estar hablando? Así es que por eso es que Falling y Rising Intonation o Intonation es importante en general. Ahora, hay dos reglas, dos tipos de Intonation. Está el Falling Intonation y está el Rising Intonation. Tengo un ejemplo, bueno, tengo varios ejemplos en la cual se ocupa el Falling Intonation. Y tengo ejemplos for Rising Intonation. Y hay conversaciones que aplica a los dos. En una frase tú puedes tener Rise and Fall en la misma frase. ¿Cómo es que vamos a hacer esto? Bueno, lo vamos a ver uno por uno para que ustedes lo puedan escuchar y a ver si lo podemos practicar. ¿Se recuerdan ustedes cuando yo les decía acerca del volumen? Tienes que comenzar alto y tienes que bajar. o viceversa. Tiene que comenzar abajo y tiene que subir. Eso es exactamente el Intonation en una frase. Tenemos los ejemplos. Si yo quiero hacer un Statement If I want to make a Statement Entonces ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí? El Intonation es Falling Todas estas son Falling Intonation El volumen va de arriba hacia abajo ¿Y cómo se escucha eso? Bueno Nice to meet You ¿Qué es lo que estás tratando de hacer? La primera porción en la primera palabra o las primeras dos palabras que sean en una voz un poco más fuerte y luego le bajas el volumen Nice to meet You Nice to meet You Oh my God Nice to meet You ¿Qué es lo que le estás diciendo tú a la persona o cuál es el feeling que le estás pasando? ¿Cuál es la significancia de que te cayó muy bien? De que te cae bien? ¿Cómo le dejas tú saber a alguien que te cae bien sin abrazarlo o sin echarle una mirada o una sonrisa? Bueno de esta manera Nice to meet You Oh my God Nice to meet You Ahora si con eso tú le pones una sonrisita mucho más que mejor ¿Verdad? Porque ahí sí se puede sentir ese 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 sentimiento Nice to meet You y le baja volumen Nice to meet You y baja I'll be back in a minute Comenzas alto y bajas I'll be back in a minute y va She doesn't live here anymore She doesn't live here anymore Pueden notar ustedes cuando baja mi voz ¿Lo pueden escuchar en mi voz? Sí Sí Ok Dad wants to change his car y baja el volumen Dad wants to change his car y baja el volumen Here is the weather forecast y se baja el volumen Si no estás acostumbrado a hacer esto tómalo como el volumen de tu voz comienza con el volumen alto y luego le va bajando Cloudy weather is expected in the end of the week Cloudy weather is expected at the end of the week y baja de volumen We should go to work We should work together more often We should work together more often y baja el volumen We should work together more often y se baja el volumen I'm going for a walk in the park I am going for a walk in the park I going for a walk in the park y se baja el volumen I going for a walk in the park y se baja el volumen Arriba para abajo ok write your name here y se baja el volumen write your name here y bajamos el volumen show me what you have written show me alto what you've written y comienza a bajar y comienza a bajar leave it on the desk where do I put this leave it on the desk y se baja leave it on the desk leave it on the desk y baja el volumen leave it on the desk y se comienza a bajar el volumen take that picture down take that picture down take that picture down eso eso throw that out tira eso pa fuera throw that out throw it out put your books on the table put your books on the table take your hands out of your pockets take your hands out of your pockets in the case of the statement you can observe you are saying something that is a statement it is nice to meet you in en el caso del command un poquito más de fuerza porque le estás dando tú la orden a alguien ¿verdad? write your name here ahora si no te quieres escuchar muy brusco puedes iniciar con please o terminar la con please y ya eso lo hace un poquito más polite si se puede decir ok estos son los casos de falling intonation tenemos preguntas preguntas de wh y tenemos exclamations en la mayoría de los casos cuando tú haces una wh question inicia alto y termina bajo what country do you come from what country do you come from se inicia fuerte alto y se termina bajito what ahora porque es que se hace esto porque la palabra en sí la palabra inicial ya no deja espacio para que alguien venga y te diga me está preguntando o me está diciendo ahí ya te está diciendo que es una pregunta entonces por eso es por la entonación que le damos verdad correcto correcto entonces desde el momento que tú ya dice la palabra what ya es fuerte y ya es alto what country do you come from y ya va de bajada porque esas de aquí son bien fuertes what country do you come from y va de piquete where do you work where do you work which of them do you prefer bajar which of them do you prefer when does the shop open how many books have you bought ya va de bajada porque las preguntas en sí ya inician altas y fuertes which coat is yours whose bag is it se recuerdan de esa whose bag is it okay tenemos las preguntas que se llaman tags las preguntas con tags cuáles son estas bueno son las que se escuchan así he thinks he's so clever doesn't he vos haces un comentario y despuesito de ese comentario que tú hiciste tú haces la pregunta doesn't he esos se llaman tags question tags se llaman she she such a nuance isn't she ay que que molesta ella verdad es como que tú le digas a alguien verdad que sí I failed the test because I didn't revive did I right it doesn't seem to bother him much does it entonces estas preguntas se llaman tags tiene que haber una frase al comienzo y despuesito de la frase es como que le estás tratando de desmentir ay es que él es bien celoso verdad verdad es como que tú le digas verdad a alguien ay es que está bien guapo ¿sí? y estás esperando que alguien más te diga sí o no está feo esas se llaman tags exclamations estas son las super fuertes esta cuando ustedes ocupen facebook o tengan alguna conversación por chat si ustedes ocupan el símbolo de exclamation ojo hay personas que lo toman muy gramaticalmente fuerte entonces ojo con la exclamation porque estas se oyen bien fuertes how nice of you pero si ustedes se fijan siempre tienen la bajadita how nice of you that's just what I need that just what I need you don't say what a beautiful voice that's a surprise embajada that's a surprise how nice of you you don't say entonces está un poquito más de fuerte porque también es una exclamation así es que ojo con esto all right qué más sigue bueno están los rising oh acabamos de ver las falling ahora vamos las que suben todo lo que baja tiene que subir and these are yes no questions cómo es que se escucha eso bueno estas son un poco al revés porque estas comienzan bajito y terminan en alto así así do you like your new teacher do you like your teacher ahí está do you like your new teacher y subís el volumen do you like your new teacher y va subiendo have you finished already have you finished already ahora no le voy a pedir que griten no vayan a gritar verdad sino que tu voz así como tú la tienes normal entonces lo único que tienes que hacer es subirle un poquito más de volumen al final de la frase may I borrow your dictionary may I borrow your dictionary y le subís un poquito de volumen do you have do you have any magazines do you sell stamps do you sell stamps ahora qué es lo que ocurre aquí lo que nosotros estamos haciendo es le estamos cambiando el estrés a la frase de el comienzo al final entonces esta es una pregunta que es yes or no y por eso es que la hacemos de esa manera tenemos las preguntas que tienen el tag que son las famosas preguntas con el tag pero estas son cuando necesitas un poquito de uncertainty como que no estás seguro we've met already haven't we nosotros yo ya te conozco verdad que ya nos hemos conocido anteriormente y ahí subimos el volumen we've met already haven't we y subimos el volumen a la hora de la pregunta porque va la frase o el statement y ahora le estamos agregando la tag question you like fish don't you y se sube el volumen you like fish don't you you're a new student aren't you y se sube el volumen this view is beautiful ¿es en it? y ya le ponen un poquito más de tan 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 ¿no? y la persona que te está escuchando te va a decir si es bien bonita la vista ok hasta este momento rising intonation falling intonation rising intonation y las perdón las frases que incluyen las dos ahora ustedes tal vez van a decir yo no voy a poder hacer eso pero si lo hacemos todos los días cuando estamos hablando con alguien ¿verdad? ay niña es que él me cae tan mal pero a la misma vez me cae tan bien entonces estoy un poco confuso ¿qué acaba de pasar? ¿qué acabo de decir? ¿qué sintieron ustedes? se contradice está la contradicción y está como una bueno ¿y qué onda? pues está se siente bien se siente mal le cae bien le cae mal de la misma manera de la misma manera funciona nosotros lo hacemos todos los días nosotros lo hacemos siempre que hablamos usualmente cuando tú estás hablando inglés no hay necesidad de notarlo tanto no se fija tanto uno en eso pero hay personas que sí ¿verdad? especialmente si tú estás diciendo una anécdota si estás diciendo una historia si quieres contar algún chambre que está bueno entonces usualmente las personas si tú estás diciendo una historia por ejemplo usualmente ellos te van a poner mucha atención si tú ocupas bastante de esto si tú estás diciendo falling and rising and falling and rising en una frase o en tu historia la gente se queda así como que oh my god yo quiero seguir escuchando esta historia entonces ¿cómo es que funciona esto? bueno rise and fall into nation se puede ocupar y en la mayoría de los casos bueno tengo ejemplos ¿verdad? si hay si tú quieres preguntarle a alguien acerca de dos cosas diferentes ellos tienen que tomar una decisión y tú le muestras dos cosas para que tome esa decisión choices serían serían inglés choice choice question o una frase en la cual tú estás haciendo preguntas acerca de tomar una decisión por ejemplo esta se oye normal ¿verdad? are you having super salad? normalito ¿qué es lo que vas a comer? ¿qué es lo que vas a tomar? ¿qué es lo que vas a agarrar? lo podemos tomar como es super salad sabemos que están comiendo entonces se puede decir ¿qué es lo que tú vas a comer? ¿la sopa o la ensalada? totalmente normal y ¿verdad? monótono ahora si le queremos poner un poquito más de salsa a esta conversación sería con el falling y rising intonation y se escucha así ¿are you having the soup or salad? are you having the soup or salad? ¿escucharon cuando subió? cuando dije sopa mi voz subió y cuando dije ensalada mi voz bajó ¿are you having the soup or salad? ¿es John leaving on Thursday or Friday? ¿es John leaving Friday? ¿es John speaking German or French? ¿German or French? ¿es John your name Abba or Eva? ¿es John Abba or Eva? la primera lleva el rising intonation y la segunda lleva el falling ¿estás having soup or salad? ¿es John alemán o francés? alemán en alto francés en abajo si tú vas a hacer una lista también ¿cómo es que funciona? la primera ¿verdad? la primera cosa en esa lista alta y la última baja por ejemplo we've got apples pears bananas and oranges tenemos manzanas pears bananas y naranjas la primera con fuerza we've got apples pears bananas and oranges y va bajando la última cosa que tú vayas a mencionar es la que menos lleva tu voz o el volumen the sweater comes in blue white pink and black the sweater comes in blue white pink and black I like football tennis basketball and volleyball el último menos volumen I bought a t-shirt a skirt and a handbag y vamos para abajo como que si lo último de la lista es lo menos importante pero claro todo es importante verdad lo único que queremos hacer es determinar nuestro ánimo de esa compra lo primero que yo mencione usualmente es lo más importante the t-shirt segundo skirt y tercero el bolsón la bolsita the handbag ok también se escucha en cuando tú dejas a medias una conversación por ejemplo do you like my new handbag well the leather is nice but I don't like it well the leather is nice but I don't like it esta es negativa no te gusto qué piensas de mi cartera bueno el cuero está bien chivo y está más o menos pero a mí no me gusta what was the meal like la pregunta qué te pareció la comida the fish was good but the rest wasn't what was the meal like the fish was good the fish was good but the rest wasn't todo el pescado me gustó so you both live in Los Angeles well Alex does but I don't well Alex does y terminas la sentence with but I don't entonces también está el uso del conditional sentence por ejemplo if he calls ask him to leave a message y va de bajada porque tú estás poniendo la condición si él llama no voy a hablar con él sino que solo decirle que deje el mensaje if he calls ask him to leave a message y bajas el volumen unless unless he insists I'm not gonna go si él no me ruega yo no voy a ir unless he insists I'm not going to go si baja if you have any problems just contact us si usted tiene algún problema solo contáctenme estamos bien hasta aquí estos son ejemplos en una frase que sube y baja ok ahora pequeña práctica tenemos una pequeña práctica intonation aquí está ok y aquí están los statements aquí están las preguntas y en este caso te dice que tienes que poner tú si está el intonation para arriba o si va para arriba o si va para abajo ok solo esa sección vamos a hacer por el día de hoy a ver en esta de aquí my name is Adair Ferreira una vez más my name is Adair Ferreira my name is Adair Ferreira va para arriba o para abajo para abajo para arriba para arriba para abajo para abajo ¿por qué para abajo? ¿quiénes dicen para abajo? ¿por qué? a ver regresamos aquí estos son los statements los commands las preguntas exclamations en un statement cuando se hace un statement como mi nombre es el intonation va para abajo ¿estamos? estos todos son statements ¿verdad? hint hint my name is Adair Ferreira ¿para dónde va? para abajo para abajo para abajo aquí está otra vez miren nice to meet you ¿para dónde va? para abajo para abajo para abajo a great day para abajo para abajo para abajo ok ok preguntas aquí va preguntas ¿cuál es tu nombre? para abajo para abajo para abajo what para arriba what es fuerte what's your name para abajo where does he live para abajo para abajo para abajo ¿por qué why did you do that? para abajo para abajo para abajo para abajo ¿por qué did you do that? para abajo ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? ¿Cómo puedo abrir esto? ¿Qué raro? ¿Dónde están? ¿Estás american? Para arriba. ¿Dónde está esto? Para arriba. ¿Puedes dejarme un pincel? Para arriba. Para abajo, para arriba. Alguien dijo, alguien dijo. Para arriba. Segura, segura. Escuché ahí varios que dijeron para abajo. Pongámoslo para abajo para ver si sale bien o mal. ¿Is the film good? ¿Is the film good? ¿Is the film good? Para abajo. Para abajo. ¿Falling? Para arriba. Para arriba. ¿Las dos? Ok. Para abajo. ¿A dónde va? ¿Is the film good? Dice que está bajando. ¿Is the film good? Are, are we leaving soon? Price. Price. Para arriba. ¿Are we leaving soon? A ver, vamos a ponerla así. Para arriba. ¿Excuse me? Para arriba. Para arriba. ¿Excuse me? Para arriba. No, para abajo. ¿Bajo? ¿Really? Sí, para abajo. Para arriba. ¿Para arriba? A ver, ya estaba, ya estaba. ¿Really? ¿Really? Para arriba. ¿Para arriba? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo está. Para abajo. Ya, ya, ya lo pusimos, ya lo pusimos. A ver, vamos. Tres, dos, uno. Bueno, estas salieron malitas. ¡Oh! Nos fue súper bien. Aquí. Can you lend me a pencil? Y va para abajo. And is the film good? Para abajo. Creo que hubieron personas que dijeron fall. Y luego se quedaron, se quedaron calladitos como que dijeron, no, el grupo está en RISE, así que no voy a decir nada. Pero estas eran falling. Para abajo. RISE. Ok. All right, ladies and gentlemen. Falling intonation. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es tan importante el falling intonation? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver en nuestra conversación? ¿Sí, sí? Es que, ay, casi ya es la hora final. Pero necesito pedirle, no sé, como que me ilumine en una respuesta del examen final. Ok. Vamos para el examen final. Si ustedes se fijan, vamos súper bien en la plataforma. Entonces, el día de mañana vamos a comenzar a hacer el Present Continuous pregunta. Vamos, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Y en cuál? En la parte B del examen final. ¿De la final? Ok, espérame, vamos con el final. Final exam. Sí. Parte B. Parte B. Pregunta, bueno, respuesta sería ahí. Respuesta 4. A ver, vamos, vamos, a ver. Dice, read the answers and write the questions. My name is Tim. Y el ejemplo, bueno, no, sería, what's your name? Y luego. En la, en la, en la, es que. No. En la cuatro, cuatro, cuatro. No sé cuál es la respuesta. Lo he intentado de mil maneras y no sé. Y no le sale esta. No, no sé cuál. Es, a ver, espérame. Es, a ver. Uy. La esa. Es, Spanish. Your first language. Probó así. Sí. No, my first language is in Spanish, it's Portuguese. A ver, vamos a ver. Uh. A ver. Probó, do you speak Spanish? Con do, solo con do no he probado, pero no sé. Do you speak Spanish? Oh. A ver, question mark. Fíjense que para mí sería una de esas. Do you speak Spanish? Spanish is your first language? A ver, ¿algún compañero que ya la haya terminado? Sí, por favor. ¿Cómo le sale esta a ustedes? A ver, déjenme ver aquí en los comentarios del chat. Fíjense que los compañeros le habían puesto, is your first language Spanish? Ya lo probó así. Is your first language Spanish? Y question mark. Así, miren, el chat. Is your first language Spanish? Bueno, pues, voy a seguir probando y si no, pues, creo que sigo ya. Fíjense que así han puesto aquí. Seguirle consultando tal vez ahí en el grupo. Así han puesto los compañeros. Es que hay que poner el signo de interrogación. Sí, el question mark. Is your first language Spanish? O sea, a mí me salió malita, pero, a ver, a ver. Is your first language Spanish? Así le han puesto, así le sale, así mandaron los screenshots. Pruébelo así, pruébelo así. Pruebe con is. A ver, vamos a poner. Is your first language Spanish? Sí, buenas. Spanish. Yo la tengo así, como la he escrito ahorita, y igual no me la reconoce. Y le puso. No me la prueba. Y le puso. Uy, a mí tampoco. No me deja. Spanish. Sí, la. Miren, me funcionó. Ahí está el share. Le voy al share. Ah. Ahí está el share. Le voy a dar aquí, miren. Y sale así. Entonces, lo que yo hice fue, le puse, is your first language Spanish, la S mayúscula, y luego question mark. Prueben así, prueben, a ver si le sale. Y no, ahí le mandamos. Ahí le voy a mandar los screenshots que han mandado los compañeros. Salvador, si no está en el WhatsApp, en el WhatsApp, mande el mensaje, mande el mensaje de la pregunta que necesita ayuda y nosotros le respondemos. ¿Cuál es su número? Mi nombre aparece como Roberto Martínez. Ok. Y creo que termina con 6162 o 6261. Creo que por ahí, Salvador, por ahí. Ok. Pasen buenas noches, everybody. Roberto Martínez. Buenas noches, everybody. See you tomorrow. Bye, bye. Good night. Happy Thursday. Happy Thursday, everybody. Good night.